Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. El GCMA reportó que de enero a julio las importaciones mexicanas de cárnicos superaron los 1.6 millones de toneladas, un alza interanual de más del 6%, resultando en que la balanza comercial pecuaria registrará un déficit por encima de los 2.000 millones de dólares. Para el cierre del 2023, el consumo de carnes frías en México creció 1.1% en comparativa interanual, con más de 1.1 millones de toneladas, lo que en el come carne atribuyeron a una mayor disponibilidad en el mercado local y un volumen de importación más alto. Esta semana, en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez de la USMIF en México, habló sobre el contenido de sodio en los alimentos, incluidos los productos cárnicos y cómo puede afectar la salud del consumidor. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de Análisis y Opinión. De acuerdo con cifras de la Bolsa Mercantil de Chicago, en Estados Unidos, los futuros del cerdo magro en ese país cerraron en 79 centavos de dólar por libra, manteniéndose debilitado por un amplio suministro de cárnicos porcinos. Desde el USDA señalaron que derivado de la puesta en marcha de la Proposición 12 de California, la carne de cerdo ha incrementado su precio, dificultando la integración de dicha proteína en los programas de nutrición para poblaciones vulnerables de ese país. Gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.